...cosas que nunca oí y nos dejaron más recuerdos, recuerdos de ella que no vendrán Hoy que quiero dejarla de amarla, no responden las fuerzas de mi alma Yo no sé dónde voy a acabar, pero yo ya no puedo olvidarla ¡Bravo! Siga, siga, otra canción por ahí Dos coronas a mi madre, cuando voy a dejar Onde me paso las horas, llorando sin descansar Madrecita de mi vida, el otro año vengo aquí A dejar de dos coronas, dos coronas para ti Amigos y amigos, estamos aquí, ya saben, estas canciones del pajarito acá, que está aquí, echándose su cafecito, aquí en... En tal cerezo, y aquí ya saben, estamos aquí, y entonces aquí, está aquí a gusto, está contento, aquí disfrutando la vida, minuto a minuto, ¿qué pasa? Ya saben, porque la vida es corta y hay que disfrutarla, todos ustedes mis amigos, ya saben, estamos ahí al cien, y acá con mi amigo el pajarito Dame tu bendición, oh madre mía adorada Pido perdón, pido perdón, hacia tus pies, por lo que tanto he sufrido A donde estás, a donde estás, en la mansión, solo una mirada, te pido Madre querida, ruega a Dios, al que ador Desde el trono celestial, inspiro materna, materna mi corazón, que me lleve, que me lleve el corazón Y la madre en este mundo, la de ti ama como yo, se acabó el amor de madre, que era mi única ilusión Madrecita querida, mil perdones te pido Y por esa traidora, te dejé en el olvido Y ya lo ves, madrecita, por lo mal te he apagado Solo tú me comprendes, solo tú me has amado Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos Y a jurar si es posible, mi alma ya hecha pedazos Contigo todo tengo, amor puro y sincero Ella es falsa y la quiero, porque olvidar no he podido Vuelvo a ti, madrecita, a llorar en tus brazos Y a jurar si es posible, mi alma ya hecha pedazos Ok mis amigos ya saben, estamos aquí en la panadería de cerezo Aquí en la marque, pues aquí cuídense mucho mis amigos Hasta la próxima Adiós Adiós